Y cuando salimos ya ven ustedes, hubo toda una serie de vandalismo y con huevo digamos que bueno, al fin y al cabo no debería ser lo común, pero también con palos digamos y lo lamento yo porque ahí aquí no hay sexo débil, ¿no? hay mucha valentía en nuestras mujeres yo creo que más bien, Catita, por ponerse y taparnos un poco a nosotros fue la que más recibió, pero ahí está el temple de todos estos chicos que me han acompañado con nuestro senador Oscar yo lo lamento además porque no pueden arengar a esta gente y no pueden llevar a gente como está en los Twitter por el propio gobernador del departamento de Feli puede tener un revanchismo, un odio personal en el que no debería mezclarlo pero no debería llegar obviamente a esos niveles, ¿no? ¿por qué? porque es mi compañero de lucha de más de 10 años compañero de verdad leal un compañero de verdad que lucha por ideales como todos los demócratas y yo no puedo dejar de estar a su lado en todo sentido aquí estáis aquí estáis Gracias por ver el video.